Oye lo que hay, te paga tu payola. Me tienes que poner mi tema en tu programa. Deja de estar cogiendo de los cuartos a los, tú sabes, a los artistas. Pongo mi tema, se llama Mano en Tijeras. Ella es, me metí en el ruedo y los otros, si tú quieres lo pones, pero ponlo nuevo, ya tú sabes. ¡Qué maldita pampara!